¿Sabes cómo es, Richard? Si no puede mirarse el pelo cada vez que pasa por al lado de un auto... ¿Viste eso? Un camión de bomberos. ¿Un incendio? Creo que no, pero hay un camión de bomberos. Oh, cielos. ¿Quién prendió fuego a algo? Es... Tony, ¿qué rayos es esto? ¿Qué? Por favor, dime qué es nuestro. ¿Qué es esto? ¿Qué parece? Es un camión de bomberos. ¿Qué haces manejándolo? Sí, es nuestro. Lo compramos. ¿Quién lo compró? Nosotros lo compramos. ¿Cuánto nos costó esto? Sí, el taller Gas Monkey. ¿50 mil dólares? Un dólar por kilómetro. ¡Mira esto! ¿Cuántos kilómetros tiene esto? Tiene como 30 mil. ¿Y qué plata usaste? Usé la plata de Richard. ¿Richard sabe que usaste su plata? No, no estaba. Sé que a Richard le gusta cualquier cosa con sirena y luces. Y sé que va a llevar el Galaxy a Lake y quiere tener más cosas para representar. Es por eso que compré este camión modelo 71 por tres mil dólares. Ronnie, una pregunta. ¿Por qué no llamaste a Richard antes de comprarlo? Porque estaba barato y había que comprarlo. De vez en cuando tomo una decisión ejecutiva. Porque no ganas al vender un auto, sino ¿cuándo, Daphne? ¿Cuándo lo compras? Claro. ¿Por qué nos damos una vuelta? Me parece bien. Hay que probarlo. Ven con nosotros. Eh, no. No, no puedes decir que no. Vamos por el otro lado. ¿Te ayuda a subir? Vamos a almorzar. Te llevamos. ¿Los policías y los bomberos no reciben tacos gratis? Sabes que sí. ¿Hay tacos gratis? Sabes que sí. Muy bien. Con el Galaxy, tomar decisiones sin confirmarlas con Richard no dio buen resultado. Pregúntenle a Jason. Espero que esta no sea la última compra de Tony para Gas Monkey. Yo estoy pensando en los tacos gratis. ¿Qué hacen? Creo que esto está prohibido. Este mes pagué todas mis multas. ¿Qué rayos es esto? Es mi patrulla. Me llamo Everett Joel. Soy de Scurry, Texas. ¿Cómo estás? Bien. Me alegra. A mí también. Tanto tiempo. Eve y yo trabajamos juntos en el cuartel de bomberos de Coppel cuando yo tenía veintitantos. Él se jubiló y tiene un auto viejo que quiere mostrarme y tratar de venderme. Te llamábamos Hollywood. Cierto. Ese era mi apodo, ¿verdad? Sí. Rick y yo fuimos paramédicos de los bomberos. Bueno, es mi... réplica del Dodge Polar a 73 de policía de la película Loca Evasión. ¿Por qué? Eres bombero. Antes de hacer tiburón, Steven Spielberg dirigió esta película con Goldie Hawn de un matrimonio que huye de la policía. ¿Tiene aire acondicionado? Sí, claro. Estamos en Texas. Abramos el capó. No tiene un 440. No, es un 400, pero le puse la etiqueta del 440 por la película. No quiero deshacerme del auto, pero voy a venderlo para comprarle una camioneta a mi hijo. ¿Y funciona bien? Sí, claro. ¿Cuánto quieres por él? Bueno, el precio es 15 mil. Y me dice 15 mil. Le digo, no sé, vamos a probarlo, a ver cómo está. Quiero escuchar las sirenas de mierda. Toma. ¿Sabes que fui policía antes de ser bombero? Sí. Sé muy bien cómo es esto. ¿Puedes creer que me dieron pistola? ¿Hará trombos? En tercera. Creo que no. Es muy pesado. Es muy pesado. Vamos a parar a alguien. ¿Y esto? Es el sombrero de policía. Ahora sí me veo bien. Mira, paran todos. ¡Despejen! Estamos persiguiendo unos ladrones. Supongo que esto está prohibido. Estamos reviviendo nuestro pasado. Hoy no esperaba divertirme tanto. Esto es fantástico. Sí, es cierto. Me gusta. Debo tener alma de policía o algo así. Lo manejé. Funciona bien. Tiene aire. Es un auto decente. Está entero. Pero tiene cuatro puertas. Es decir, no vale nada. Tengo un camión de bomberos con 3,000 kilómetros reales ahí atrás. Podría... Venderlos a los dos juntos. Podría ser. Tengo un autobomba modelo 73 en óptimas condiciones y un Polara 73 de policía si compro este. Podría hacer un combo y subirles el precio, ganar un poco más con el camión de bomberos y ayudar a mi amigo Everett comprándole el auto. Solo porque trabajamos juntos sería compradora 5,000. No, no. Hay... Porque creo que se acerca a 8,500 o 10,000 en una subasta. Richard me ofrece 5,000 dólares. Imposible. No puedo aceptar. Tiene que acercarse más. 10,000 sería el límite. No importa de qué policía sea ni qué vehículo policial sea. No puedo aceptarte menos de 10,000. Imposible. Bajo a 10. Sé que quiere comprarle una camioneta al hijo, así que... Voy a hacerlo el favor. Está bien. 10,000. Ok, gracias. Voy a buscar tu plata. Ok. Pierde mucho aceite.